Con la morfometría, con un macroscopio, y le tomamos, o sea tenemos unas aplicaciones en las computadoras de la universidad, donde ahí pues ya le tomamos la foto y la medimos con los materiales que tiene allá la universidad, ya se le mide todo y pues en base a claves dicotómicas por ejemplo o eso, identificamos que especie sea, por ejemplo si es Bechi o si no es Bechi, pero pues, cheers Dícanos a ver que estás haciendo ahí Pues aquí estamos capturando melipona, Bechi, que van a servir para el estudio que estamos realizando de las diferencias entre los estados del sur de la república, mediante análisis de olores y todo, entonces aquí capturamos obreras, tapamos la entrada porque aseguramos que son ovejas pecoreadoras o obreras adultas, en esto pues para que analicemos los olores que tienen, que traen, por eso le tapo la entrada y las que salen pues aseguramos que son adultas o las que están entrando pues igual son adultas y por ejemplo acá Roger los agarra con guantes como se van a analizar en hexano, si los agarramos con la yema de nuestros dedos pues las vamos a contaminar, entonces tiene que ser lo más limpio posible, lo más inocuo posible Doctores, ¿no se tenía idea o conciencia de que había este tipo de abeja en estas zonas? ¿O ya se tenía como que una idea vaga a la mejor de las localidades? Tal cual de las localidades no, pero... Hay pocos registros en Puebla y hay unos mapas de distribución potencial, es decir hay como hay modelos que señalan que en ciertos puntos la región se puede distribuir, pero creo que hay un poco esfuerzo. En cuanto a los tipos de muestreos en la zona. A los muestreos en la zona. Oiga eh... Doctor y... ¿Alguna recomendación como para los meliponicultores para que podamos realmente contribuir de alguna manera en la ciencia o poder ayudar de alguna manera a muestreo? O simplemente con el hecho de mencionar que también tienen presencia en algunas zonas ¿sería suficiente para poder visitarles? Poder tener, no sé, medir algunas otras cosas. Pues ese seguimiento de... De hecho de lo que están haciendo principalmente ustedes ¿no? De saber en que meliponarios la gente ya cuenta con las colonias. Porque al final de cuentas de manera saludosa ¿no? Ellos van a campo y de repente las encuentran y las adoptan en su meliponario. Y ese estudio que están, ese trabajo que están haciendo ustedes de ya identificar en que parte se encuentran. Es una gran ayuda por ejemplo para nosotros. Como en este caso que estamos llegando a esta zona y no la conocemos. Y ustedes ya saben en donde se ubican. Entonces para esto a nosotros por ejemplo esto ya es la base para un registro de los puntos que se encuentran acá. Ok. Y para hacer esa generación de conocimiento nuevo para decir, ah ok, aquí quizás no está registrada su distribución. Pero más bien era quizás por el poco esfuerzo de trabajo. No es que en realidad no esté presente. Nos convendría a todos doctor un mapeo. Exactamente. Todos mencionar qué especies tenemos, qué estamos trabajando y sobre eso a lo mejor tener un mapeo más general. De hecho eso sería como que lo base ¿no? Lo base. Lo base para iniciar, para decir ok, esto es lo que tenemos y aquí con esto podemos trabajar. Por ejemplo lo que les señalaba, nosotros no teníamos tanto en cuenta que por ejemplo la escapotrigona acá es la que más se cultiva. Se sabe que es la que tiene la mayor amplia distribución de la zona. Vamos a ver, entiendo. Pero eso es lo que vemos que predomina acá. A diferencia por ejemplo de nosotros en el sur, que es entre las nativas principales es la melipona biche. La escapotrigona no se suele usar. No figura como tal en ese campo de investigación. Es raro que uno que vaya a meliponario y encuentre por ejemplo una colonia escapotrigona. De hecho casi no. Casi no. Y para nosotros es muy importante si la escapotrigona. Aquí tenemos meliponarios de cientos o hay varios meliponarios con cientos de colmenas de escapotrigona mexicana. Para nosotros si es muy importante. Bueno digo también para ustedes pero nosotros si trabajamos mucho con ellas y eso de alguna manera entonces nos puede ayudar. Si de hecho hasta la tecnología que usan acá como la que vimos ayer ¿no? ¿Tenificada? Y la van adaptando a las necesidades. Y eso es bueno porque pues también puede ser usada. Por ejemplo ahí no van a encontrar la misma tecnología que tienen acá. La que estaban viendo. Ahí es el modelo que ustedes diseñaron. Está genial pero y sería bueno usar la que usan a la península. Chicos. Entonces ese intercambio también de información pues es muy bueno. Genial entonces. Esto es colonia 3. Pues queda abierta entonces la invitación para todos los que quieran conocer más sobre abejas. Pero sobre todo contribuir más ¿no? A ayudar. Hay muchas especies como mencionabas del guerrero ¿no? La facialidad. La facialidad. No sé. Algunas otras especies de otros lugares. Quiero pensar que esa información puede ayudar a otros doctores, a otros investigadores a buscar a través de este mapeo otras informaciones. Claro y a generar ese conocimiento. A generar ese conocimiento. Igual invitar a los que ven estos videos en la página de Santuario de las Meliponas que se pongan en contacto con nosotros. Quien tiene Melipona vechei. Claro. Habitando de manera natural para que se le puedan ir a hacer una recolección. Una recolección de especímenes. ¿A ustedes les ayudaría más? Claro. Esta parte de identificar más por la zona o a otras zonas. Veracruz tal vez. A lo mejor ahorita a través de las redes. Pues no sé. Si hay otros lugares. Ustedes también podrían visitarlos, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, previo a venir acá, pues era un poquito complicado. Como no conocemos la zona, ir directamente y estar explorando por el tiempo, el esfuerzo de trabajo, ¿no? Claro. Pero si uno ya tiene puntos donde trabajar, pues sería lo ideal, ¿no? Como en este caso que gracias a los contactamos, pues tenemos esa facilidad de ir directamente a los lugares, ¿no? A los lugares, claro. Y así, pues ya se tiene el registro, la referencia de dónde se ubican, dónde se van distribuyendo. Y eso es muy importante para nosotros. Pues sería clave, entonces. Una gran colaboración. Una gran colaboración. Una gran colaboración. Sí, en ese sentido. Que el meliponicultor pudiese, que el meliponicultor pueda comentar qué es lo que tiene. Sería más fácil para toda la investigación de todas las universidades que están involucradas en las abejas, ¿no? Sí, exactamente. Saber a dónde ir y ahorrar mucho tiempo, mucho trabajo. Sí, porque hay veces, por ejemplo, los mapas de distribución que se encuentran, que han generado a través del método científico, es limitado, pero porque los grupos que salen a hacer ese tipo de trabajo cuando hacen los modelajes, pues sí toman datos y todo, pero no pueden cubrir toda el área. Claro. Entonces, van tomando registros de lo poco que se conocen. Y, como va pasando el tiempo, se va actualizando y es por eso donde en ciertas zonas ya se encuentran en mapas la distribución, donde no se encontraba anteriormente. Claro. O viceversa, lugares donde hay extinción local, donde se ubicaba y ya no se encuentran, ¿no? Entonces, se va actualizando esa información. Sí, claro. Y si ustedes, por ejemplo, tienen ya esa información de que tal persona tiene en tal sitio, este, melicona bici o tal especie, es una enorme información, una base de datos sobre él. Entonces, quiere decir que sí invitar a todos los meliconicultores que nos ven, que nos puedan pasar, o que se puedan poner en contacto, a lo mejor un registro general a nivel nacional, de qué es lo que se tiene, ayudaría bastante a la investigación de estas abejas en México, hablándolo como país, creo que puede ayudar bastante a tener identificado todo. Los que se quieran anexar, estaría muy padre tener un censo, tal vez, muy empírico, Frank, tal vez, para sobre ello, dependiendo de la investigación. Vienen haciendo investigación de uglosas también, por ejemplo, de nanotrigonas. Entonces, pues todos los que se quieran sumar al esfuerzo, dar información, ayudarían bastante a la investigación, ¿no? Sí, y para ellos mismos, ¿no? Porque imagino que ciertas regiones, como platicamos, tienen cierta tecnología que ellos han usado y que les funciona, y que otros no conocen, y puede haber ese intercambio de información. Definitivamente. Y todos se pueden beneficiar en ese sentido. Aquí, en la misma sierra, está muy cerca Coetzalán, por ejemplo, ellos manejan las ollas de barro, como hay algunos sistemas ahí de barro, donde tienen complicaciones severas con el frío, por ejemplo. Precisamente por no manejar nuevas tecnologías, ellos están perdiendo muchas colmenas cada año, entonces, pues sí, creo que es muy acertado el que podamos compartir tecnología entre todos, porque a nivel nación, pues fortalecemos a la abeja nativa que poco se conoce, como decías ayer, ¿no? Todo es apis para la gente de rescate, para cualquier cosa de conservación, todo es apis. Es la que siempre sale en fotografías, o en un salvemos a las abejas, pues todo voltea a ver a la abeja europea, y muy poca gente realmente mira, pues, la abeja nativa. Sí, y no saben que realmente en México hay más de dos mil especies de abejas, ¿no? No únicamente las sociales, existen, de hecho, la mayoría de las especies que existen en México, bueno, en el mundo hay más de veinte mil especies, en México están reportadas alrededor de dos mil, y la mayoría de esas especies son solitarias, que también tienen una función muy importante en la polinización de cultivos, como por ejemplo en el caso de Euglosa, y no se conoce mucho sobre ello, y pues sí es importante esa difusión y esa divulgación de esa información. Claro que sí, por supuesto. Quiero decir que la clave entonces es cuidar todo el ecosistema, toda la parte natural del alimento de las abejas, y entender que todas son importantes, realmente todas tienen su participación dentro de ello. Todas, exactamente. Digo, las personas también igual que nos van a ver en el video, se van a preguntar de qué universidad vienen, ojalá nos puedas dar un poco de información, doctor. Bueno, nosotros venimos de la Universidad Autónoma de Yucatán, y específicamente estamos en la Facultad de Medicina Veterinaria. Ahí en el campus está el departamento en el que pertenecemos, donde se hace todo tipo de estudio relacionado a las abejas, específicamente las abejas tropicales, y el departamento se llama Departamento de Agricultura Tropical, y ahí se cuenta con un grupo de investigadores y académicos que se dedican al estudio tanto de la parte técnica, productiva, como también la parte de ecología, genética, se estudian en general varios aspectos de la biología de las especies, y también la parte técnica, como les señalo, es la parte más productiva. Y ahí está el líder del departamento, es el doctor Javier Quezada Ewan, es el líder del departamento, y hay un doctor que se llama el doctor Luis Medina, ese doctor se dedica al estudio más de enfermedades en las abejas, la parte de parásitos, depredación, ese tipo de aspectos es en el que más se involucra. Excelente, pues ya escucharon amigos, hay que aportar, pónganse en contacto con nosotros, o con el departamento de Apicultura Tropical de Yucatán, y saludos por cierto a los doctores, todos los doctores encargados de esa facultad. Y agradecer el esfuerzo también. Sí, muchas gracias. Gracias. Zona por zona, ustedes vienen ya en varios estados, han estado ahorita trabajando, moviéndose para generar la investigación, investigación muy importante para todos los del gremio de las abejas en general, y pues para todo el país como tal, el conocimiento que ustedes generan, da las bases para poder realmente protegerlas y poder hacer algo en cuestión ambiental importante. Sí, y gracias también a ustedes, a Santoro de las Meliponas, porque es una gran ayuda. Era casi imposible estar, no conociendo el estado, localizando los puntos donde colectar las abejas que son nuestro objetivo de estudio. Entonces, gracias a ustedes, que es lo que les digo, ese esfuerzo que ya tienen de saber dónde se localizan los productores, pues sí nos ayuda mucho a los que hacemos la parte de investigación. Gracias a ustedes. El agradecimiento es mutuo. Un gusto tenerlos aquí, aprendemos mucho de ustedes. Y, pues bueno, viendo otras prácticas científicas, la ciencia es muy importante. Yo sé que algunos meliponicultores batallan un poco en asociar esta parte científica con la técnica y práctica, pero es muy importante porque a través de ello sabemos más y podemos cuidar más y tener mejoras también en nuestros meliponarios de manera productiva, pero sobre todo nuestro entorno, ¿no? Saber un poco más de nuestro ecosistema nos ayuda también a mejorar nosotros en una calidad de vida y en una conciencia mejor sobre el medio ambiente. Entonces, pues creo que gran colaboración. Muchas gracias por estar aquí a todos. Y, pues bueno, no sé, Paco, ¿quieres agregar algo a lo mejor al video? Aquí estábamos haciendo una división hace unos meses, precisamente, de Melipona de Echei. Pues mostrando de alguna manera la parte del manejo, ¿no? De la parte técnica y mostrar que aquí en Puebla también existe la Melipona de Echei. Más que nada, ahorita con esta participación y colaboración que se da con la Universidad de Yucatán, pues más que nada realzar y manifestar que también aquí hay presencia, hay que saber. La otra es que el desconocimiento que se tiene en la zona es una de las prioridades necesarias en dar a conocer el desconocimiento para su preservación, cosa que se ha venido perdiendo y que, pues ahorita con este proyecto y con esta participación también de los investigadores, los corruptores, pues da un auge para que también se pueda potencializar y rescatar este tipo de abeja que se ha asado perdido por el descuido y por el mal manejo que se le da a las colonias que se tienen. Sí, aquí se da mucho que las quemen, se confunde mucho con apis melífera y ese miedo a que puedan dañar, muy real realmente porque sí lastiman, algunas africanizadas pueden crearte un daño grave, pero las personas al no poder identificarlas tienden a eliminarlas, ¿no?, por miedo y eso es algo que está disminuyendo. La otra es invitar también a los que tienen, pues que se acerquen a nosotros y nosotros poderles enseñar parte de lo que también ya hemos aprendido en su manejo, en su forma de preservación, para que así pues no tengan pérdidas en sus colonias y al contrario, aumentar su población que es lo que nosotros estamos buscando. Claro que sí, como ven, nosotros ahorita con chamarras porque el frío está bastante fuerte, realmente muy bajas temperaturas y eso está afectando grave a la población de abejas, es importante ayudarlas con la tecnificación, métodos de alimentación tal vez, la idea es poder atravesar el frío y no perder tantas colmenas. Entonces todos los amigos que se están dedicando a esto de la meliponicultura y tengan problemas con sus técnicas, pueden escribirnos, pueden hablarnos, pueden visitarnos también y si quieren hacer investigación también la invitación a otras universidades y a cualquier persona que quiera venir a contribuir o a sumar en cuestión a las abejas, es muy bien recibido aquí en el Santuario de las Meliponas. Sí, pues efectivamente como tú lo mencionas, a gente que le interese la investigación, no solamente en esta especie escapotrigona, tenemos otra especie, precisamente ahorita aquí están los investigadores, los doctores investigando no solamente en la bich, sino vienen por este nanotrigona perilampoides, vienen por este euglosas, entonces y tenemos otras especies acá que hace falta mucha investigación y que a los que quieran participar con nosotros, pues las puertas están abiertas, acá tienen la facilidad de tener ya los lugares para poder hacer sus muestreos. Sus muestreos, prácticas, lo que haga falta. Estamos para ayudarles y acérquense, con gusto les ayudamos. ¿Algo más que quieran agregar? Wilbert, tal vez, Roger... Están trabajando duro ahorita. Algo que les quieran decir a la gente joven. Un mensaje también. Un mensaje también. Que les guste sobre ese tema. Acérquense porque es muy bonito y se suele aprender mucho. Y para que no queden en una generación no más, ¿no? Y estén cada día con más generaciones, que más los niños, que aprenden sobre esto, ¿no? Porque no solo existe, como comentó la verdad, lapis melífera. Hay más de 20.000 especies en el mundo. Que producen miel. A veces solo anidan en varias partes, ¿no? En la división, lo que hacemos en Yucatán, y para regular más que nada la temperatura, dividimos la caja. Por ejemplo, allá en Yucatán la consideran como una caja muy grande para manipular. Sí. Entonces la ponemos como un cartón o algo. Una división. Ajá, una división. Para que primero vayan llenando todo eso. Y una vez que ya veamos que ya está completo y se pueda termorregular el nido, lo quitamos. Ok. Ok. Aquí, si te das cuenta, tiene mucha la presencia de este cajón mortorio. Sí. O sea, lo que hicieron fue imitar el cajón mortorio del escapotrigón, que es una herencia totonaca. Así lo tenían los totonacas, y lo intentan transmitir a la melipona, pero realmente nosotros sabemos que no funciona. Hemos traído ya cajón tecnificado para tecnificarlas, pero aún así existe esa idea de que el tecnificado perjudica, entonces no les gusta cambiarlos. Mejor, porque está más reducido, se mantienen más cálidas, por eso es que tiene mayor producción. Se baja. ¿Se pasa? Sí. ¿Quieres quite otra? Porfa. Pásame esa alza. Es que cómo se cosechaba. Mira, en las escap, así sale igual, de pura cosecha. Esta es pura miel. Esta no tiene nada de cera en nada. No cría nada. Se rompe, se escurre, sin necesidad de estar extrayendo. O en este caso se facilita para extraerlo con jeringa, o con centrífugo. Pero si, en este se presta, pero en los del escap son más chiquitos. Ah, esta sí está más espesita. Yo he probado la miel acá. Sí, sí. Sí, esta ya se ha pasado. Sí. Ya está más, está para todo. Esta está fermentada. Está rica. Porque esta está madurando, más madura, y esta está tierna. La que tú abriste está tierna. Le falta que salga toda la mayor parte de humedad. Está bien rica. Esta mira, ahí está la hormiga. ¿Dónde está el té? Mira, ahí está la hormiga que te digo que hace simbiosis con la abeja. O sea, no es... Esa no le hace ningún mal a la abeja, simplemente vive ahí y se come sus residuos. Son muy pequeñitas. Y si das cuenta, está demarcado el límite donde... Ah, de las... De las chiquititas. De las chiquititas. Sí. O que te dé todo el acetato y ahí ya sacas la muestra. ¿Sabes qué es lo otro acá? ¡Oh! Está bien bonito ese nido. Sí, está bien. ¿Te acuerdas? Y ya tiene el otro nido ahí. Ajá. Y ese ya lo vas a poder dividir, Sam Ya voy a dividir En esta temporada voy a dividir nuevamente aquí Porque voy a quitar el cajón de aquí Necesitan avanzar más ¿Se pican? No, se está escapando Platíquenos un poquito ¿Qué están haciendo aquí? Vamos a poner un atrayente Nunca había visto ese atrayente ¿A base de qué es el atrayente? ¿Son ceromonas? Son canizales Se le pone alcohol Y ya está Se le pone para Se coloca Por donde tenga algo Y puede venir Las ceromonas Ok Tarda, me imagino Cuando hay Hasta solo cuando abren eso ya Llega Dimetilbenzeno Perdón De hecho sí hay De hecho llegan acá Este me imagino que simula Alguna Alguna farmona de oquidia Alguna Sí, realmente son para machos ¿Para machos? No los machos Ok Me imagino que es cuando el macho Busca esa feromona Para la pareja ¿O no? Sí Lo que usa para Para la pareja Genial Extraordinario Dimetilbenzeno Dimetilbenzeno De hecho en Guerrero Se nos complicó Porque La que busca él Es la especie Viridísima Pero lo que estamos observando Es que la otra ¿Cómo se llama la otra? Dilema 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 es más abundante Y nos costó en Guerrero Tuvimos solo 15 individuos Y fue un rato así estar localizándole Buscándole Y en Veracruz Había puro dilema Y había súper abundante ¿En Veracruz? Ah, sí Es como moscas se acercan Cuando hay bastante En el caso de Guerrero No Encontrábamos una Nos movíamos Estamos en media hora Una Hasta venía una Rosendo A ver, pláticanos un poquito ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a tratar De agarrar la bulosa Encontrar la bulosa Es una bulosa hembra Sí Bueno, hay un nido De una bulosa hembra Voy a tomar un poco Oye, no llega ¿Esto es cuál? La delgada ¿Esta es el guagarrado? A ver si no A ver si no me pica Sí, ten cuidado A ver si sí pica Me engañó Dice Rosendo Que nada más Las hembras pican Ah, sí Los machos ¿No? Es igual Como el zángano De lápiz El zángano No tiene lápiz No No sabía eso No, ni igual No, pero es de la madera Esto es de la madera La ventaja del tecnificado Es que permite abrir Sin destemplar el nido Nada más No, nada más Alza arriba Y acá no Si no te Sí, gracias El otro frasdo Tapa la Vuelve a cerrar Y esta Estaba en una caja De como esta Así, puro cuadro Era muy grande La cambié Y la metí A este sistema ¿Cuántos especímenes Deben llevarse Ustedes Vamos a utilizar Para dos cosas Acá Que es lo que Te comentaba Franjen De sus esencias Entonces Para eso Necesitamos Nada más Cinco Pero el problema Es que tenemos Que quitarle las alas Y a veces Puede ser Que las Se quiten mal O Entiendo De ahí Agarramos Unas Diez Por ejemplo Que van a servir Para ese análisis De alas Y Agarramos unas Quince De cajón Que son para Análisis de Morfometría Morfometría Sí Entonces Le miden Todas sus Mediciones Estándares Que de alas De patas De tarsos Todo eso Para morfometría Con Macroscopio Sí Con eso Y le tomamos O sea Tenemos unas Como unas Aplicaciones En las Computadoras De la Universidad Entiendo Donde ahí Pues ya Le tomamos La foto Y la Medimos Con 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 la Tecnología Sí Con los Materiales Que tiene Allá La Universidad Ya se Le mide Todo Y pues En base A claves Dicotómicas Por ejemplo Eso Identificamos Que especie Sea Por ejemplo Si es Bechi O si no Es Bechi Pero pues Si es Para el Cerumen ¿Qué tipo De testeo Le hacen Le van a hacer Análisis De Composición Lo van a correr Molecularmente Entonces Analicen Porque entre Colonia y Colonia Pues hay Variedad O se Esperaría Que hay Variedad Pues Primero Que nada Yo agradezco A todas Las personas Interesadas En Toda la Conservación Rescate Preservación De Abejas Abejas Nativas Son muy Importantes Para nuestro Ecosistema Es muy Importante Que también Levantemos La mano Y Que pidamos Apoyo Cuando se Necesita Sabemos Que es Complicado A veces Interactuar O pedir Ayuda Pero Pues Nosotros Estamos Para eso Para ayudarles Para apoyarlos Y mostrar Técnicas Mostrar Este Eh 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 Proyectos Productivos Eh Cajas Tecnificadas Eh Métodos Etcétera Entonces Si es importante Que Que Participemos Todos Quien tenga Este tipo De especies Que la esté Trabajando Y que tenga Ciertos problemas Ahorita Con Con exceso De frío Con falta De floración Pues Pónganse En contacto Con nosotros Igual Vamos Estar Yendo A otros Estados A visitarlos Y Pues Eh Pues Esperamos Vernos Por ahí Y Déjanos Un mensajito Compartan Denle Like Y Síganos En la Página Pónganse Trabajar Gracias.